Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al vídeo de los cambios, al vídeo recopilación de lo que había sido verano, de todo lo que ha pasado en el canal, la verdad, un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, la verdad. Y bueno, pues que de vez en cuando, cuando pasa un par de meses, tres meses, siempre hago un vídeo de recopilación de lo que viene siendo, lo que se va a venir próximo al canal, lo que ha pasado en el canal y bueno, un infinidad de cosas, ¿vale? Lo primero chicos, ya somos 4.220 personas en el canal, sinceramente, muchísimas gracias a todos por confiar en mí, por suscribirse, por estar ahí, de verdad, es que soy genial y sinceramente el canal está creciendo a desorbitado, para mí, sinceramente desorbitado, hay gente que sube mil suscriptores al día, pero para mí es una auténtica locura. Hemos subido en los 28 últimos días, hemos subido 145 personas en el canal, la verdad que millones de gracias y nada, chavales, de aquí, desde mi corazón, desde mi casa, desde mi cuarto, de corazón, gracias por estar aquí y por confiar en mí y pasar tiempo conmigo, ¿vale? Y espero que obviamente que los vídeos que suba en un futuro, los vídeos que tengáis subidos, pues que os guste, que los disfrutéis y como yo los hago y que los disfruto, ¿vale? Bueno, chavales, cositas que os van a venir al canal, obviamente cositas que se van a venir, cambios que tantos no, pero esto parece una actualización del canal, pero bueno, la actualización 2.0. Así que bueno, chicos, ya sabéis que dije en un directo que iba a hacer un vídeo sobre esto, aquí está el vídeo, ¿vale? Lo voy a decir ya, son varias cosas, tengo apuntado unas cositas porque si no se me va a olvidar, ¿vale? Y es importante decirlo todo y que no se me olvide nada, ¿vale? Lo primero, chicos, ya sabéis que terminamos hace poquito, hace un día o dos creo, si no me equivoco, terminamos GTA V, ¿vale? El modo historia, lo terminamos, apoyo increíble, apoyo grandioso, esto era, de verdad, no me lo creía cuando había 30, 40 personas viéndome jugar al modo historia de GTA V, de verdad, es que no me lo creía, sinceramente. Y de verdad, millones de gracias a todos por estar ahí, por esos likes, sinceramente nos lo hemos pasado muy bien jugando con estos tres notas, Trevo, Michael y Franklin, la verdad, me lo he pasado genial, no me esperaba que me hubiese gustado tanto el modo historia, la verdad, Y nos lo hemos pasado muy, muy bien, la verdad. Y bueno, como ya sabéis, chavales, octubre viene con nuevos juegos, ¿vale? Nuevos juegos que os voy a traer al canal. Uno de ellos, chicos, uno de ellos va a ser el querido, eh, Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster en la campaña. Muchos de vosotros me habéis dicho, wow, ¿vas a subir todas las campeones de Call of Duty? Sí, cada mes va a haber una campaña nueva, en este caso ha tocado Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster, Porque en el anterior nos pasamos Call of Duty World Warfare 2 Remastered, el siguiente sería Black Ops 1 y así sucesivamente, ¿vale? La verdad que tengo muchas ganas, obviamente lo voy a jugar en PlayStation 4, porque está para PlayStation 4, lo pusieron gratis ese tiempo en PlayStation Plus, Y le vamos a dar bastante, bastante caña. Luego, chicos, os voy a traer una joya de PlayStation 3 y de la última, bueno, de la old school. Fallout 3, chicos, un juego de Bethesda, de la compañía Bethesda, ya sabéis que hace poquito la ha comprado Microsoft, Por no sé cuánto dinero, la verdad, y creo que va a comprar otra por parte de, creo que la va a comprar Sega, creo también, no sé. Pero bueno, chicos, Fallout 3, un juego que me ha encantado, un juego de mi infancia, fue uno de mis primeros juegos que tuve para PlayStation 3, Y los quiero tener aquí en el canal, porque nos vamos a pasar muy, muy bien en el yermo, matando super mutantes, Matando a todo el mundo que se nos ponga por delante, lo vamos a reventar como un tricky track. Y lo que quiero, chavales, en este juego es conseguir el platino de este juego, que nunca lo he conseguido, nunca lo he tenido, Y me cae un par de trofeos y lo vamos a conseguir, ¿vale, chavales? Así que, bueno, a tope. Y el otro juego, que sería el tercer juego, sería Resident Evil Code Veronica X, Un juego el cual nunca lo he jugado, me lo compré en la PlayStation Store por muy baratito, Creo que fueron 5 euros, lo tengo en digital en la PlayStation 4, ya está instalado, Y así que, obviamente, le vamos a dar bastante, bastante caña, chicos. Bueno, el tema de los streamers, ¿vale? El tema de los streamers, el tema de los streaming, de cuándo voy a hacer directo, los horarios, todo ese rollo, cambia. Ya sabéis, chavales, que viene otoño, la época de otoño, muy bonita, por cierto, hace mucho frío. Y, bueno, pues el tema del día, de que el día ya se hace más rápido de noche, pues cambia, ¿vale? En este caso, chavales, lo que voy a hacer es un cambio de horario, antes, ahora mismo estoy haciendo el horario de 5 de la tarde a 8 de la tarde, Me pego 3 horas jugando, ¿vale? Y, aún así, necesito más horas, porque se me pasa muy rápido con vosotros, la verdad. Así que, lo que voy a hacer, chicos, es el cambio de horario va a ser de 8 de la tarde a 10 de la noche. Para que sepáis, en las 8 de la tarde, en Latinoamérica, serían las 1 del mediodía. O sea, muchos países serían las 1 del mediodía, otros países serían las 12 del mediodía, otros países serían las 2 del mediodía. Más o menos rondarían esos horarios, ¿vale? Para la gente de Latinoamérica. Sé que muchos de vosotros van a decir, uoh, ese horario no me gusta, ese horario no voy a poder, no sé qué. Chicos, lo siento muchísimo, ese horario creo que para mí va a ser el mejor, porque yo luego, después de trabajar, tengo que estudiar. Sí, me he vuelto a poner a estudiar. Y luego tengo que entrenar, ¿vale? Y no sé si me va a dar tiempo a hacer tantas, tantas cosas y obviamente voy a poner y a posponer el tema del directo lo más tarde posible, ¿vale? Para que nada más que termine el directo, me haga la cena y me acuesta del tirón, ¿vale? Así sucesivamente, chicos. Y bueno, aquí viene un cambio muy, muy grande. Un cambio que me lo he pensado mucho, un cambio que me lo han dicho mucha gente. Uoh, ¿por qué no haces esto? Tío, ¿por qué no haces esto? Y sí, chicos, llega el cambio, llega una cosa que, bueno, lo he pensado muchas veces y bueno, todos los lunes de cada semana, todos los principios de la semana, todos los lunes, lo repito, vamos a estar en directo en la plataforma de Twitch. Sí, chicos, todos los lunes, solamente los lunes, voy a estar en directo en Twitch de 8 de la tarde a 10 de la noche. Obviamente, en mi canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción y muchos de vosotros diréis, wow, pero es que yo no tengo canal de Twitch. Compañero, créate una cuenta, es súper sencilla, de verdad, súper, súper fácil de crearse una cuenta en Twitch. Te crean la cuenta, le das a mi botón de seguir y listo, listo, no hay más, chicos, no hay más. Y bueno, si tienes Amazon Prime y lo vinculas con tu cuenta, no tienen ningún problema y te puedes suscribir a mi canal con Amazon Prime. Y a mí me dan dinero por eso y bueno, y a ti no te dan nada, pero yo voy a intentar que te den algo, por lo menos te dan premios y cosas de esas, creo, los de Twitch, ¿vale? Así que bueno, chavales, sí, me voy a Twitch, pero solamente los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los viernes, los domingos, estaré en YouTube, ¿vale? Lunes Twitch y el resto de la semana estaré aquí en mi canal de YouTube, como siempre, ¿vale? Y que bueno, ¿qué voy a subir en Twitch, chicos? Voy a subir Call of Duty, Free Fire, FIFA, CSGO, lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis lo voy a subir en Twitch, menos los modos historia de los juegos que os acabo de decir y los próximos que vengan porque esos juegos los quiero traer, simplemente los quiero subir en mi canal de YouTube en directo, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo. Y bueno, pues chavales, este es el cambio, espero que me acompañen en esta nueva aventura, esta nueva aventura de octubre, que a partir del día 5 de octubre, ¿vale? Porque la semana, el cambio de mes es entre semana, o sea, el 30 es miércoles y el jueves 1 es octubre. Bueno, pues vamos a pasar todos estos los cambios al 5 de octubre, o sea, el 5 estaré, chavales, jugando en Twitch, de 8 de la tarde a 10 de la noche, chicos. Así que nos vemos, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a todos por confiar en mí, seguimos con el Team Buo, seguimos actualizando, seguimos subiendo, esto no para, Team Buo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.